Trabaja seguro y levanta con precisión. En SACIR nos preocupa la seguridad de todos nuestros empleados y colaboradores y sabemos que los trabajos de elevación de cargas con maquinaria implican riesgos que debemos conocer, evaluar y controlar. El compromiso de SACIR es adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en estos trabajos. Para contribuir a reducir estos accidentes, estas son algunas de las medidas de prevención. Tenemos que conocer siempre el peso de la carga y verificar que se encuentra en la zona autorizada del diagrama de la grúa. Comprueba la resistencia del terreno y utiliza placas de reparto. Nunca desconectes limitadores o elementos de seguridad. Nadie puede pasar por debajo de la carga o por la zona de influencia donde podría caer. Esta zona deberá balizarse y controlarse. La comunicación entre señalistas, riggers o aparejadores y operadores de grúa tiene que ser clara y precisa durante toda la maniobra. Chequear las instalaciones y equipos próximos para definir los límites de la maniobra y comprobar posibles puntos de impacto. Instalar gálibos o elementos de aviso y protección. Desde SACIR os animamos a adoptar todos los procedimientos de prevención y planificación asociados a estos trabajos de elevación de cargas. Trabaja seguro y levanta con precisión.